Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago. Es que ahí era un lugar nice, no era un table, bailaban las muchachas, ahí les poníamos un billete o ellas tenían necesidad, pero no se cuelaban. Yo luego cantaba y soltaba gallos. ¿Tú sabes que en los tableaux no hay cantantes? No, no, no. Yo cantaba en el coco. Y también Liliana Lagos, la que tuvo hijos con coctemos blanco. A Liliana Lagos yo la llevé a la central camanera, se fue a México. Yo todo el tiempo estuve enamorado de Liliana Lagos, no de Liliana, yo de Liliana. Y yo se la llevé a por milas, fue su viaje de coctemos. Yo se las puse allá. Bueno, no me tocó a mí. Sí, pues allá ya. Te muero de la agricultura, el rico, el todo. En ese entonces, es una niña, yo no sé cómo, no me quiero bater a esas vidas, pero nunca lo ha negado. Ligiana Lagos nunca ha negado que ella. Se dedicó a eso, ve la vea la nacha plus con el broso. Y yo la mandé a la central. Yo la llevé a la central. A la semana ya la veo en Canal 13. Al mes se llegó a Galilea. Como que se acometió a mi iglesia, fue. Se fue a hacer la de gata en un... No, 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 aquí soy yo, Sebastián. Con Maribel Guarde y era la gata. ¿La de tuyo? Ahí salía Galilea Vela. La que sale vestida de gata es... Es de aquí. La de aquí tienes... Vamos que Galilea le critican que ella fue a dársela de la alta suación. La ciudad ya. Eso es lo que te critican, Galilea. Lo que te haya ido bien y que haya que estar con fulano. Tú eres mujer bonita, no tienes la culpa. Pero que vengas y bajas un tienda de mano. Como María Felicia. No, pero es que la verdad es que todos buscamos salir adelante desde abajo. Hace un momento... Ah, con mi amor me preguntó el cabrón. ¿Qué más te preocupes? Yo no sabía tú. Que estaba al aire. Y me dijo, ¿dónde cantaba Galilea? En el coco roco. Yo no bailaba. En el coco roco. Ay, estoy explicándole todo. Pero no, Galilea es una muchacha bien, pues sufrida, pero no es honesta. Que sea honesta y se hace más grande esa mujer. Porque es querida y es linda, pero no es honesta. Ese es el detalle nada más. A mí la gente que no es honesta, chingame, no me cae bien. No, le tengo miedo a un envidioso y a un deshonesto y a un rateo. Un envidioso, cuidado. Sí, pues sí, también la envidia y híjole caray. Y más en este ámbito, ¿no? Porque vemos cada cosa. Es que este cuate... Pero pues bueno.